hola qué tal amigos hoy vamos a aprender algunos trucos útiles para gmail como sabemos hay una nueva versión para gmail y con ella vienen algunas novedades pero hemos destacado cuatro trucos que son muy útiles en el momento de utilizar esta gran herramienta vamos a verlos los trucos que veremos hoy son cancelar un envío de un correo silenciar las cadenas de correos que nos llegan configurar la respuesta automática y enviar archivos grandes o de más de 25 megabytes vamos a ello el primero que vamos a ver es el de truco de cancelar un envío del correo para poder cancelar un envío del correo debemos habilitar la opción de cancelar envíos vamos a configuración luego buscamos la opción de deshacer envío y les recomiendo que le aumenten la el tiempo de espera en segundos y en este caso voy a poner 30 segundos para que no se espere en el envío entonces si intentamos hacer un envío de un correo para decirle redactar por aquí cancelar envío del correo envíos de correo enviar y aquí podemos ver el mensaje o tenemos 30 segundos para deshacer va a decirle deshacer y el correo no no se ha enviado este es muy útil en el momento en que nos demos cuenta de un error o hagamos para que hagamos uso de esta utilidad muy bien el truco número 2 es silenciar cadenas de correo como pueden ver este es un correo auxiliar que yo uso y está lleno, lleno de correos que seguramente no quisiera realmente ver entonces voy a seleccionar cualquiera de estos correos, por ejemplo este, y voy a silenciarlo que va a pasar cuando silenciemos los correos, tanto este correo como los correos que vengan desde esta misma dirección se van a ir a archivo y no vamos a a tenerlo siempre en nuestra bandeja de entrada para activar esta en modo silencio ya seleccioné el correo en el que quiero silenciar vamos donde están los tres punticos y le damos la opción de silenciar muy bien y ahora en adelante todos los correos que siguen llegando de allá pues ya no van a aparecer directamente en nuestro van a dejar recibidos donde vamos a poder verlos los correos que van llegando cuando están silenciados vamos acá donde dice la opción de más y aquí en la opción de todos y aquí nos van a aparecer los correos que estén archivados el tercer truco que vamos a ver es la respuesta automática aunque esta opción estaba antes de todas maneras me parece que es un truco interesante para cuando sabemos que no vamos a poder contestar los correos entonces podemos habilitar la parte de los de la respuesta automática vamos acá en configuración fuimos aquí el icono de la ruedita y vamos hasta donde dice respuesta automática habilitamos la respuesta automática ponemos la fecha de inicial y si queremos podemos colocar la fecha final para envío de esta respuesta automática el asunto y un texto alternativo para que las personas que nos escriban sepan que no vamos a poder contestar una opción importante para no contestar a todos los correos que nos lleguen sino que solo podamos contestar o que solo hagamos una respuesta automática a nuestros contactos es marcar la casilla de enviar respuesta solo a mis contactos y ahora vamos a ir al último truco como sabemos Gmail tiene un límite de máximo 25 MB para adjuntar archivos si queremos adjuntar archivos más grandes podemos hacer uso del otro servicio que tenemos con nuestra cuenta de Google que es el dry entonces para enviar un archivo grande lo único que tenemos que hacer es ir aquí al icono de insertar archivos con dry seleccionamos el archivo de nuestra de nuestra que queremos enviar y listo cuando alguien reciba este adjunto este archivo pues va a poder ir y descargar el archivo adjunto en un enlace que va a quedar pegado dentro del correo electrónico bueno eso es todo por ahora espero que los trucos les sean de mucha utilidad y y y y y y y y y